Hola gente como están sean todos bienvenidos al canal les traigo un nuevo vídeo como todos ustedes saben el capítulo 9 de Overlord hizo que las redes se explotaran la primera fue en Igredo, la segunda y tercera fueron Skama Herbelot y su compañera Lillinet que protagonizó una de las escenas más divertidas de esta cuarta temporada del anime en esta ocasión les traigo un vídeo de Skama y su equipo de aventureros los cuatro armamentos, analizaremos el personaje y a sus camaradas, sin más que añadir comenzamos el grupo de aventureros debutó en el volumen 14 y en el episodio 9 de la cuarta temporada, este grupo de rango mitril fueron contratados por el conde en agua para defender la ciudad portuaria de Enauro una ciudad que tenía un importante puerto marítimo además de tener a su merced toda una cartera de platillos exquisitos aunque su aparición es muy breve, en la novela se dan suficientes detalles sobre este grupo de aventureros empezamos primero con Skama Herbelot, ella es la fundadora del grupo, tiene el cabello de color rubio como todas las mujeres de la zona anteriormente se quería teñir el pelo de color negro, pero luego se enteró de que Nave, la compañera de Momon, tenía el cabello negro por eso se lo teñó de blanco, suele tener un alto sentido de justicia y expresa con mucha franqueza su opinión frente a los demás le reza al dios de fuego y se la pasa rezando en todo el combate en la novela ligera, pero en el anime no se hace esto muy notorio no duda en sugerirle al conde en agua que huya del hogar porque no tienen posibilidad ante el reino hechicero a pesar de que el conde se mantiene con un buen semblante por otro lado, no tiene reparos en reprender a sus compañeros cuando hablan de forma imprudente como fue el caso de Lillinet y su compañero el pícaro además es considerada una de las guerreras más fuertes de Enauro por otro lado, conoce a todos los lanzadores de magia que fueron a brindarles apoyo durante la invasión zombie una de las preguntas más frecuentes de la comunidad de fans del anime es ¿qué arma es la que porta Skama y por qué se mueve de esa manera? el nombre del arma es una Tomahawk o Hacha Etheria que le permite desplazar una copia Etheria del hacha que puede seguir a un blanco específico mientras el arma principal sirve para atacar o defender, la copia Etheria sirve como distracción además tiene un arte marcial llamado fortaleza pesada esa habilidad incrementa su defensa para evadir los ataques certeros en su contra y esos son todos los datos de Skama por cierto, el diseño de la novela ligera contra el diseño del anime estuvo bastante genérico le faltó un poco de porte y expresión y por el color de pelo y piel muchos pensaron que era una mujer mayor que se veía joven con hechizos además en su combate con los caballeros de la muerte se estima que ronda el nivel 20 a 25 porque pudo resistir hasta el final del combate si bien es cierto, Skama es la líder del grupo la que robó rostro en el anime fue su compañera Lillinet Piani ella es una hermosa lanzadora de magia que ronda el nivel 15 a 20 es una mujer con un porte extravagante viste como las demás mujeres de los templos del dios de la tierra y tiene el cabello rosa además de tener un cuerpo voluptuoso bastante antojable y para completar, viste unos mayones a cuadros que revelan unas piernas bastante sexys suele ser muy callada pero cuando el conde Nawa empezó a informar a los aventureros sobre las recompensas que recibirían fue la primera en pedir una recompensa diferente y el conde Nawa comentó que tenía una espada llamada espada de cinco colores al momento ella la quiso y el conde le dijo en broma que se la entregaría si ella aceptaba ser la concubina de su tercer hijo que tiene 12 años a lo que ella aceptó con una sonrisa maquiavélica y en el anime la podemos ver muy sonrojada y le salía baba de su boca porque ella tiene un fetiche por los chicos jóvenes o como se le diría vulgarmente es una shotacón en toda regla luego de enterarse de que todo fue una broma por parte del conde se enojó porque ella iba en serio por lo visto ella está al tanto de las vidas de todos los nobles que hay en su pueblo porque sin que el conde lo supiera ella sabía con quién y cuántos hijos tenía el conde Nawa puede lanzar hechizos básicos de pelea así como hechizos de protección y resistencia estos son protección contra el mal permite al usuario resistir ataques provenientes de seres malignos puede usar el hechizo de tercer nivel bola de fuego además puede usar vuelo y luz solar para cegar a sus oponentes y causarles daño a los no muertos y tiene otro hechizo que la protege de los ataques de energía negativa si bien es cierto sus ataques estadísticas son de lo más básico es aplaudible que los haya utilizado para defender a escamas de los ataques el caballero de la muerte y que estos hayan hecho su cometido terminando así con toda la información que tenemos de Lillinet ahora vamos con su compañero el pícaro cuya trama fue eliminada en la adaptación animada y por lo visto eso estuvo bien ya que en la novela ligera se la pasa molestando a Skama y a Lillinet sobre la ruta de escape y siendo más que otra cosa un intenso dolor de cabeza en los momentos más críticos los pícaros tienen el trabajo de observar a sus oponentes para estudiar sus debilidades y luego atacar por sorpresa en cambio este pícaro no estaba del todo desarrollado porque durante su enfrentamiento con los caballeros de la muerte estuvo muy alterado y no se podía mover del susto al final solo pudo lanzarle una botella de pegamento al caballero del escudo pero no fue suficiente porque ya venía a su encuentro el que portaba las espadas de doble empuñadura por otro lado no se dan más datos de este personaje y en el anime decide quedarse al lado de Skama para hacer tiempo para que sus otros dos compañeros escapen cerramos el video con su último compañero el lanzador de hechizos de él no se da información solo que en el anime lo vemos lanzar hechizos de fuego, rayo y flecha mágica además de dos hechizos de refuerzo, fuerza, destreza y velocidad que le fueron bastante útiles a Skama pone mucha atención a su entorno y escucha atentamente las órdenes y el plan de batalla de Skama por lo visto ha de rondar el mismo nivel que Lillinet el equipo de Skama en palabras de la novela ligera están bien equilibrados y en mi opinión estuvo bien que cortaran la trama del pícaro y le dieran un poco más de trama al conde y a Lillinet por sus fetiches otra de las preguntas que suelen hacerse los fans del anime es si sobrevivió el grupo de Skama al combate al enfrentamiento contra los zumbis después de la derrota de estos caballeros de la muerte probablemente sobrevivieron y a lo mejor lograron escapar con vida después de la invasión de este pequeño ejército porque al enterarse de que podrían venir otras hordas de no muertos hacia su zona yo creo que en ese caso luego de ver el poder que tienen estos dos caballeros de la muerte pues intuyeron el peligro y decidieron retirarse lo mismo hubiera sido el caso que por ejemplo un guardián de piso hubiera invadido esa zona pues obviamente ya no hubieran encontrado a nadie además hay que recordar que Ainz le había hecho la promesa a Pestonia y a Nigredo de que permitiría que un porcentaje de la población saliera con vida y por lo visto es que Ainz decidió utilizar a estos dos no muertos de bajo nivel para tratar de dejar que la gente escapara con vida ya si se quedaban a pelear pues obviamente ellos iban a morir pero por lo visto fueron de los pocos aventureros y de la poca gente que logró sobrevivir de la invasión del reino hechicero por aquel lugar y bueno esa sería toda la información que tenemos de los cuatro armamentos si les ha gustado el vídeo no olviden apoyarme con su poderosísimo like y suscríbanse para que no se pierdan lo nuevo en el canal además pueden hacerse miembros en el canal a un bajo costo y así podrán usar los nuevos emotes durante los estrenos y los directos en vivo así como insignias como la del buhonero que es para los nuevos en el canal y las alas plateadas del escuadrón de magos de Jojo Senki para los que tengan más de un mes en el canal ya para los siguientes niveles iré revisándolo más adelante y bueno gente yo me despido y nos vemos en unos días con un nuevo vídeo en el canal hasta la próxima gente